Aprenderé, verás, a estar sin ti Sin tu pelo negro esparcido en la almohada blanca Sin ese resto de luz haciendo figuras contra la pared Me daba café, pedía locuras Aprenderé, verás, a estar sin ti Aprenderé, verás, a estar sin ti Sin desabrochar tu camisa de un verde insolente Ni con mi labio abrir la hebilla dorada de tu cinturón Aprenderé, verás, a estar sin ti Adiós escotado y aquellos tratados que nunca leíste Mientras yo besaba tu escote dorado por labios rubí Perdíte tu alma, aquello fantasma con lo que te fui Que bien cicatrizas, princesa y Dani Aprenderé, verás, a estar sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! », ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprendere verás, altas en ti Aprendere verás, que ya aprendí Aprendere verás, que ya aprendí